Después del polémico festejo que protagonizara el piloto Sergio Elcheco Pérez, junto con el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa, todo mundo se preguntaba qué fregados hace ahí este espurio. Salieron a cuestionar también varios usuarios cómo es que este personaje costea esta vida de magnate. ¿De dónde saca dinero Felipe Calderón para darse todos estos lujos, viajes costosísimos? Y salió indignadísimo a decir que si él viaja mucho es precisamente por su trabajo, porque resulta que encabeza la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo y asegura que él jamás se ha robado un peso. Sin embargo, revelan precisamente las cantidades millonarias y exhiben los contratos con los cuales Felipe Calderón prácticamente pagó su cargo por adelantado. Se hablan de cantidades millonarias, 36.6 millones de pesos únicamente para que la marca México fuera patrocinada por el campeonato mundial de la Fórmula 1. También se habla de otro desembolso, 60 millones de pesos para patrocinar dicha marca. Dígame de dónde salió todo este dinero, pues del pueblo mexicano. Porque tiene el cinismo este personaje de salir a las redes sociales a decir pues que su vida la ha manejado de manera honesta y hay incluso personajes que lo defienden y que dicen por eso es tan querido el expresidente Felipe Calderón. Es tan aclamado que a todos lados lo invitan y que por eso lo han considerado. Pero el festejo no salió del todo bien. El Checo Pérez se ha visto envuelto en varios escándalos, no solamente por este festejo donde precisamente pues sale ahí con Felipe Calderón, que se aventaron este chapuzón y demás, sino que hay parte de estos videos que circulan a través de las redes sociales. Bueno, aquí es el momento precisamente donde se avienta a la alberca con Felipe Calderón y no josa, pero hay otros videos donde además revelan le fue infiel a su esposa y dicen pues esto estuvo a punto de costarle el matrimonio, ¿no? Y recordemos que Checo Pérez ha estado envuelto no solamente en estas polémicas, sino que se hablaba precisamente pues de esta situación donde ganó una demanda de 2 millones 800 mil dólares a Pemex y que mucha gente dijo, ustedes creen que este pueda ser un buen ciudadano. Además, la polémica porque es su padre precisamente quien es diputado federal por Morena y que muchos dicen pues es únicamente la ambición lo que lo mueve estar ahí. Este personaje declaró pues que era amigo no solamente de Felipe Calderón, sino de expresidentes al mismo tiempo que del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a entrar de lleno con toda esta información amigos, no sin antes pues desearles estén pasando un excelente día, invitarlos a que se suscriban a este su canal y activen la campanita de las notificaciones para poderles enviar ese mensajito cada que tengamos video disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren y ahora sí pues vámonos con toda esta información, porque varios comentarios a través de las redes sociales catalogaban pues que no salió muy bien este festejo que tuvo lugar allá en Mónaco porque a través de estos videos presumían una presunta infidelidad de el piloto Sergio el Checo Pérez. Aquí pues se puede ver que están en un centro nocturno, que están bailando y se alcanza a ver que Checo está con una chica que interviene ahí pues al parecer uno de los amigos como para que no graben, que estos videos pues no le dieran la vuelta a las redes sociales, cosa que no sucedió. Se habla también pues de esta cuestión de que lo de Checo se veía venir, que se habla de que estuvo poniéndole pues los cuernos como dicen a su mujer, que tuvo un hijo también, son parte de los comentarios mire que se ven aquí en las redes sociales y aquí dejan este video donde lo llamaban además misógino por este tipo de declaraciones hace ya algunos años. El viernes habrá una mujer por primera vez en 22 años en la Fórmula 1, ¿qué te parece? Sí, Susi, un gran piloto y bueno demostrando que las mujeres también pueden estar en este mundo tan difícil y bueno ojalá y le pueda ir bien, también es difícil juzgar el trabajo en una práctica. No conozco el coche, esos coches son muy difíciles de manejar, Silverstone un circuito complicado, entonces no esperemos grandes cosas de ella. ¿Te gustaría tener una compañera mujer que eso no es muy complicado? No, no, imagínate donde te gana una mujer ahí y si ya es el colmo, entonces mejor que se vaya a la cocina. Mejor que se vaya a la cocina, decía Checo Pérez, probablemente salió a disculparse como lo ha hecho ahora diciendo pues que todo esto fue una mala fiesta que no supo controlar. En redes sociales se publicaba precisamente pues estos videos, les digo que le dieron la vuelta al mundo que presumían Checo Pérez pues se descontroló, muchos culpaban incluso a Felipe Calderón diciéndole pues es que no le aguantó, no le aguantó el paso, no le aguantó el ritmo. Mire pues también parte precisamente de estas reacciones, decían Fedro, a Checo Pérez le pasó lo mismo que a México por darle entre a Felipe Calderón, por poco arruina su vida, igualito que hizo con millones de mexicanos. Aquí también pues precisamente decían, lástima que Checo Pérez celebró su gran triunfo con el ser más despreciable y odiado de México, el Borolitas alias Felipe Calderón que fue a Mónaco a esta cuestión, el dinero de los mexicanos además de alcohol que siempre lo baña Checo hizo pues deslucir su triunfo, ni modo, verdad, así parte de los comentarios que muchos son de descontento aquí decían, bueno, nuestro Checo no le aguantó la fiesta a Felipe Calderón y se entiende. Por eso no le aguantó la fiesta a Felipe Calderón, donde se le veía tembloroso, donde se le veía en mal estado y dicen pues esto estuvo a punto hasta de costarle su matrimonio, ¿no? Hay varias personas que lo dicen a través de las redes sociales, déjenme buscar aquí algún comentario de esto. Dice aquí, pobre Checo Pérez, seguirle el rollo a Felipe Calderón casi le cuesta el matrimonio y su estabilidad emocional, ahora recomponer el camino, concentrarse, olvidarse el tomandante Borolas y luchar por poner muy en alto en el nombre de México. Pero mire, esta es la realidad, después de la polémica del show que pueda representar, pues, este deporte, vamos con las cosas serias, las cosas importantes que deberían ponernos en foco, ¿no? Muchas personas se preguntan qué hacía Felipe Calderón, el chapuzón de Checo Pérez con Calderón que le costó una fortuna al pueblo mexicano. El calderonismo resucitó a través de las redes sociales luego de que se le diera difusión a este video, ¿no? Donde están festejando y demás. ¿Qué hacía Felipe Calderón? Pues es precisamente ya parte de toda esta situación, ¿por qué? Porque en su sexenio fue desembolsada esta cantidad. En realidad, se habla de al menos dos contratos millonarios por más de 60 millones de pesos para promocionar la marca México en esta escudería. Aunque oficialmente el dinero, se supone, fue para promover a nuestro país en el ámbito internacional, en realidad, con este desembolso de Felipe Calderón, pues, fue mecenas del piloto mexicano Checo Pérez de la Fórmula 1 por el medio de billetazos en su mandato, ¿no? Después del largo periodo de ausencia. Según documentos que tiene Polemón en su poder, esta dependencia disuelta, Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.U.B., pagó 36.3 millones de pesos para que la marca México fuera promocionada en el marco del campeonato mundial de la Fórmula 1 en un periodo del 22 de mayo del 2011 al 31 de diciembre del 2011. En el siguiente año, el periodo fue del 29 de mayo al 20 de noviembre. Calderón todavía era titular del Ejecutivo Federal. La misma dependencia realizó otro contrato por 2 millones de dólares. En aquel entonces, pues, aproximadamente 26 pesos, 26 millones de pesos mexicanos para que esta marca estuviera presente en este equipo durante la temporada del campeonato mundial. En todas las carreras de esta Fórmula 1, el nombre de México estuvo en la punta del anerón delantero, en los overoles de los cascos de los pilotos, al igual que en la indumentaria del equipo. Los pilotos que corrieron con esta publicidad en el 2012, pues, precisamente fueron Checo Pérez y Kamui Kobayashi, ¿no? Ahí está parte de esta información. El jefe de la escudería expresó entonces, pues, que estaban muy contentos con este patrocinio. Y, pues, cómo no, ahí se veían los grandes premios. Y, casualmente, casualmente, Felipe Calderón se convirtió desde febrero de este año en el titular de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de esta Federación Internacional de Automovilismo, un cargo que presuntamente fue obtenido mediante las puertas giratorias. Esta práctica a la que ya ha recurrido anteriormente, cuando fue nombrado consejero independiente de la empresa Avangrid, la filial de la multinacional energética Iberdrola. Aquí parte de esta situación. En el 2016, después de haber ocupado la silla presidencial, Calderón se convirtió en empleado indirecto de Iberdrola, una de las empresas que más se beneficiaron, que más contratos se llevaron con esa privatización de la electricidad en nuestro país durante su sexenio. La multinacional aumentó considerablemente sus ganancias al desplazar a la Comisión Federal de Electricidad. Esta, que ya sabemos su historia. ¿Qué pasó con ese Consejo de Promoción Turística de México? Pues, fue disuelto en el 2019, a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues, amigos, ustedes escríbanme, por favor, qué opinan al respecto de todo esto. Gracias por dejar su comentario de antemano. Gracias también por suscribirse a este, su canal, y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo con mucho cariño. Y, bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.